Miento de la tormenta, miento si te digo que mis ojos se sacaron Miento si te digo que mi boca no lamenta Que han vivido en mis besos, sonidos y no se cuenta Miento si te digo que han cerrado mis heridas Miento y me maldigo por tantas horas perdidas Miento porque siento que esta vida es abrigida Y miento que lamento no creerme tus mentiras Y miento porque soy sin ti como una estrella sin el firmamento Sin ti como una ola que me encuentra el viento Sin ti soy una flor que marchita en el tiempo Sin ti soy el marido de este sentimiento Un helo de arena en el tiempo perdido Y la luna llena que no escucha olvidos Un arco que ama el mar que ya ha fundido Un arco que no tiene flechas de cupido Miento si te digo que ya no recuerdo santo Miento si te digo que ya no llevo esta cruz Miento si te digo que tu amor no es para tanto Miento cuando siento que mi vida no eres tú Miento porque siento que mi cuerpo está que arde Miento porque es tarde para el tiempo de los besos Un helo de arena en el tiempo perdido Miento cuando siento que mi vida no es para tanto Un arco que ama el mar que ya ha fundido Un arco que no tiene flechas de cupido Miento cuando siento que mi vida no es para tanto Miento cuando siento que mi vida no es para tanto Miento como tú Sin ti como una estrella sin un firmamento Sin ti como una bola llena un poco al viento Sin ti soy un amor de mar, sin dar el viento Sin ti soy el vacío de este sentido Un reloj de adelante en el tiempo perdido Una duna llena de los muchos olvidos Un algo que ama al mar desde que has hundido Un algo que no quiere escucharse Cumpristo